La Comisión Primera aprobó en tercer debate el proyecto de ley anticorrupción que presentó el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, esto hace más de un año. La norma que pasa a último debate en plenaria de Senado aumenta drásticamente las penas a funcionarios y también a corruptos. Porque la contratación directa es el gran boquete del contrato para amigos elegido de una forma discrecional. Amañan las licitaciones y las amarran desde antes. Que le cambiaban el uso del suelo a un parque, a un espacio público verde para urbanizarlo. Los ciudadanos odian, detestan la corrupción. Chupa sangre, vampiro. No más robos de dineros del Estado, es la consigna de los senadores en el estudio del proyecto anticorrupción del Fiscal General Néstor Humberto Martínez. Durante dos sesiones que sumaron unas 10 horas, los legisladores de la Comisión Primera le dieron un intenso tercer debate. Que muchas de estas conductas, si no tuvieran este aumento de penas, de multas, de inhabilidades, no serían tomados en serio. La iniciativa incluye aumentar las penas, multas e inhabilidades contra delitos que atenten el patrimonio del Estado. Me gustan las medidas que le vayan apretando el pesco de su expresión a esos mecanismos de evasión a la contratación directa y a los mecanismos de licitación pública. Un gran mensaje para el país que ese sentido de unidad de nación se sigue dando alrededor de esta clase de proyectos para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Si el proyecto se convierte en ley de la República, se acabaría, por ejemplo, la caza por cárcel para corruptos, triplicaría las penas para el cohello, falsedad en documentos, acabaría con los contratos para los financiadores de campañas políticas y tendría dientes para combatir casos como Odebrecht y el programa de alimentación escolar PAE. Este principio de oportunidad que está generando libertades está siendo cómplice de la misma corrupción. Además incluye reformas para penalizar el reparto judicial irregular y el testaferrato de corruptos. La iniciativa anticorrupción del fiscal general pasa a último debate en plenaria de Senado, con 21 propuestas nuevas que reabustecieron el texto inicial del proyecto de ley.